Mire, yo quería decir algunas pequeñas palabras. Por primera medida, como estudiante de los amigos, quiero felicitarlos por la hora tan importante. Pero yo creo que todo esto que ustedes nos han presentado es muy interesante y es una obligación de todos los estudiantes y todos los colombianos de defender únicamente lo que hoy se ha denunciado. Porque aquí a tres cuadras de la Casa de Nariño está también una de las zonas mineras más grandes del país que es parte del entrenamiento del serio ambiente como es el río Sonbolitos. La zona de Bolívar, la zona de Ciudad Bolívar, también está en peligro por la explotación minera. Entonces vale la pena que hoy también reflexionemos y también busquemos qué podemos hacer por esa zona que la están acabando y que también están acabando por la zona minera, por ejemplo, la zona de Bocos. Entonces yo creo que tenemos el ego en perfección para que en una próxima obra se pueda realizar un evento. Si no paramos, los paramos. Si no paramos, los paramos en destrucción. Si no paramos, los paramos. Que destruyen el nacimiento de la vida. Si no paramos, si no paramos, si no paráis, si no paráis, si no paráis, si no paráis, sed, si no paráis, sed. Porque si estallo, si estallo hablando, hablando siento la tierra y semilla estalla. Porque hablando estallo, pero para que semilla estalle necesitan el páramo. Porque estalle, para que esté mañana sea nuestro. Bueno, muchas gracias, entonces, por haber venido. En el blog, les informamos, ya está también el documento que promulgó la Procuraduría General de la Nación, específicamente a partir del análisis de la Procuraduría Regional para el Medio Ambiente y Asuntos Agrarios, que no recomienda viable, una primera decisión de una instancia estatal, que no recomienda viable el Proyecto Minero de Santo Urbano. Eso está colgado en el blog para que ustedes lo analicen, lo divulguen, como también los demás documentos que se vienen, de alguna manera, acopiando a través de este recurso virtual. Muchas gracias por su asistencia. Y como decían los mayas, Mamis Trapowi y Namix y Namoyoyo, que se abran los ojos y el corazón, que haya claridad y luz en el universo. Mucha fuerza, mucha felicidad. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 nos rodea, besando a tus hombres y decimos por mi querida, apunté a mi tierra, la mamá coca, eres de mi tierra, apunté a mi tierra, sagrados abuelos, bosacos de la azotea, besando a tus cumbres y decimos por mi querida, apunté a mi tierra, la mamá coca, eres de mi tierra, la mamá coca, eres de mi tierra, cultivando sueños, la mamá coca, eres de mi tierra, la mamá coca, eres de mi tierra, eres de mi tierra, por mi gente voy rezando, levantándome la mamá coca, eres de mi tierra, es de mi tierra, es de mi tierra, es de mi tierra, es de mi tierra, la mamá coca, eres de mi tierra, por mi gente voy rezando, levantando medicina, nuestros los valles, nuestros ríos, eres de mi tierra, eres de mi tierra, es de mi tierra, es de mi tierra, ama a tu tierra, madre ayahuasca, sagrada abuelita, que nos jura y nos enseña, a tener la fuerza que nos rinda la esperanza, de salvar la tierra, sumando conciencia, y salvar la tierra, sumando conciencia, y salvar la tierra, madre ayahuasca, sagrada abuelita, que nos jura y nos enseña, a tener la fuerza que nos rinda la esperanza, y salvar la esperanza, y salvar la esperanza, y salvar la tierra, sumando conciencia, y salvar la tierra, hay una sicuna, parece el grito que levanta, nuestra voz y la conciencia, somos hijos de la tierra, abuelas medicinas, que nos rinda la esperanza, 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 y así, entramos la tierra, hay una sicuna, parece el grito que levanta, nuestra voz y la conciencia, somos hijos de la tierra, y así, entramos la tierra, y así, entramos la tierra, y así, entramos la tierra, En tus ojos de agua infinita, te bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita, te bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita, te bañan las estrellitas, mamá, te bañan las estrellitas, mamá. Sana corazón, agua infinita, calma, calma, calma corazón, agua del cielo. Minchia, minchia, minchia corazón, agua brillante, calma, calma, calma corazón, agua del cielo. Te amo, Pachamama.